Hola yo soy Paola, en esta ocasión voy a hacer un maquillaje monocromático escogí tonos fríos y en esta ocasión va a ser el color rosa en todas sus variaciones entonces voy a empezar preparando mi rostro y para esto no voy a hablar así que voy a editar el video poniéndole en mi voz voy a comenzar hidratando mi piel con este bust lo voy a rociar bien por todo mi rostro aplicaré este rostro que es para minimizar poros daré unos pequeños masajes para que lo absorba bien mi piel a continuación voy a aplicar el bloqueador mi piel es grasa entonces con lo que me eché anteriormente es suficiente corrección cutis graso y voy a iniciar con la aplicación de los productos de maquillaje para empezar con el primer para rostro voy a iniciar y siempre inicio así arreglando mi ceja solamente que aquí olvide primero peinarla empezaré a maquillar los ojos y para eso voy a aplicar el primer para ojos voy a utilizar una beauty blender para quitar un poco el exceso del primer y para eso tiene que estar seca como dije voy a hacer un maquillaje monocromático utilizando un tono frío que es el rosa y para eso voy a utilizar tres tonos de él este es el primer tono en rosa que es el más bajo de los que escogí este es un tono más arriba que el anterior y por último este fuchsia para ello utilice un pincel para sombras una brocha biselada pero a continuación para que el tono sea más fuerte en la parte que estoy maquillando voy a utilizar un aplicador porque para mí es mucho más sencillo y más práctico de utilizar la sombra queda más pigmentada aplicaré los correctores el verde para cubrir los subtonos rojizos y el color naranja para los tonos más oscuros aplicaré la base y en primer paso difuminaré con una brocha brocha para base y para un acabado más profesional con la beauty blender húmeda humedecida previamente voy a sellar muy bien la base la beauty blender húmeda es para que no absorba este tanto maquillaje voy a utilizar este polvo compacto es más claro que la base entonces no me va a oscurecer más no me va a oscurecer más la piel porque tengo otro polvo pero es más oscuro entonces afectaría mi trabajo para este paso utilizaré la primer sombra que ocupe al inicio solamente voy a difuminar bien la sombra hasta la mitad del ojo y ahora la tercera sombra que utilicé anteriormente y un poco de negro solamente un poco porque no quiero que quede muy marcado solamente voy a difuminar para que oscurezca un poco y así el ojito se me vea más grande delinearé previamente tengo el párpado pequeño y caído entonces para delinearme el ojo para hacer ese tipo de delineado tengo que tener el ojo bien abierto y hacerlo hacia el frente en la cámara no se ve bien que lo esté haciendo hacia el frente pero porque estoy agachada pero el espejo está frente a mi mirada entonces eso me ayuda más en China haremos para aplicar las pestañas postizas aplique un pegamento y dejé secar en mis pestañas aproximadamente 10 segundos para así no manchar el trabajo y así queda muy bien voy a perfilar empezando por mi nariz me pondría el rubor que igual es en un subtono rosa a continuación el iluminador empezaré por las mejillas con una brocha de abanico grande y así queda muy bien y después un poco en mi nariz no tengo un labial rosa entonces voy a utilizar un poco de rubor y voy a agarrar un poco con mi brochita y me lo voy a aplicar en todos mis labios y para finalizar voy a sellar mis labios con un gloss y así quedó mi maquillaje solamente que olvidé aplicar el sellador de maquillaje entonces pues el fijador de maquillaje que debe ser al final para que tu maquillaje quede todo bien 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 sellado y te dure más tiempo durante el día o la noche donde quiera que lo desocupen pero así queda espero que les guste y muchas gracias por su atención gracias 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 gracias